El hombre para segunda, le hace swing para cuidar el corredor, se robó la base, se enredó ahí con el camarero, como la pelota a él le da con el pie, y va a ser robada para robarlo. Es uno de los mejores robadores que hay en Cuba, hoy el terreno no está bueno, pero así todo le salió y le llegó otra vez la lluvia. Le pone en posición anotadora.